Sale pues ya por nombre de un corridito que nos falta una cuartita compa y nos faltaron Al estilo propio los yunicos a la oiga, como no Márquenle copa Ramón Una servilleta, va envolviendo una cuartita, la serie sedenta Y yo me ha detenido el cinto y el suelo le pide a ese sombrero el amigo Entre vaciladas, al cañón pega un soplido, le pide a la banda Sus corridos preferidos, y el que más le agrada, es el de cuatro por uno Finta de ranchero, porque así mero fue criado Entre monte y cerro, entre bondre y a caballo De lado el sombrero, porque es cien por ciento mayo No diré su nombre, nomás le dejé una clave Por respeto al hombre, porque el que ya sabe, sabe De nadie se esconde, su territorio es muy grande Le pide al norteño, por una mujer bonita Se le huele el sueño, con las canciones viejita Esa del moreño, y el que cura con saliva Y a pa' despedirse, volaron los pagos reales Y si va a seguirle, pide la del M grande Y a su gente exige, que los cuartitos no falten Ay, que da, compa, que los cuartitos no falten Al estilo Yuriko Salah Gracias, compa, y hoy sí, aquí andamos a la hora de viejo Puro cotorreano de lento Puro cotorreano de lento Puro cotorreano de lento